Ya se acabó, baila, 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 baila Ya se acabó, baila, 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 baila Ya se acabó, baila, 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 baila Ya se acabó 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 Síganle, síganle Mira, anda así Ay, si lo padecía Ay, se perdieron de la cámara Síganle, síganle 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 ¿Qué? Síganle 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 Desde el uno llegar hasta el diez, el que quiera ser hombre de hecho, que se enseñe a mirar su nivel. Valento no busques la mesa, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción, muchos trates me piden favores, que saben que soy el mejor, que han buscado la sombra del árbol, para que no les dejo el sol. ¿Vale?